Pues es verdad que en esta playa se flota más porque el agua es más salada. Y no es mentira este, eh. O sea, ¿estás diciendo, Nando, que en esta playa se flota más? Se flota más que en otras playas. Que en otras playas en general? En general. ¿A qué es debido esto? Es verdad, porque es más salado y se flota más. Es verdad que vienen muchos días a bañarse, a tomarse una cervecita. Y no pasa nada.